Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro noticiero central. Te invitamos a que se queden junto a nosotros para que se enteren sobre las noticias regionales. Comisión Regional del Uso del Borde Costero aprobó proyecto de minera Los Pelambres para instalar un sistema de captación de agua. En la región de Coquimbo se llevó a cabo la triatlón Coquimbo UC 2016. Autoridades trabajan por mejorar vialidad ante crecimiento de las compañías. Comenzó la instalación de viviendas de emergencia en el barrio vaquedano de Coquimbo. Comenzó la postulación para concurso Obras Medianas Nacional 2 para aprovechamiento del recurso hídrico. El alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos Vega, ordenó que desde este lunes 11 de julio se inicien los trabajos para instalar viviendas de emergencia en el sector vaquedano y así dar solución a las familias que estaban a la espera de un lugar más digno para evitar desde el 16 de septiembre del año pasado, fecha en que el terremoto y tsunami afectó a la comuna. Estamos demoliendo con cuadrillas municipales. Efectivamente, Coquimbo se cansó de esperar la autorización del gobierno para la instalación de las viviendas y por lo tanto a partir de hoy se comienza la instalación de estas viviendas de emergencia que son viviendas provisorias. Estamos trabajando por la solución definitiva con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pero lo que son las viviendas de emergencia mejoradas que nosotros tenemos en nuestras bodegas las vamos a instalar en su totalidad. Serán 27 las viviendas de emergencia de 23 metros cuadrados cada una con baño que podrán ser instaladas en las semanas venideras. Según el alcalde Galleguillos una de las razones entregadas por el gobierno para no proceder a su instalación es que serían emplazadas en zonas de riesgo de inundabilidad ante un tsunami. Yo vivo primero durmiendo en carpa en condiciones como para para como se llama de luz por lo menos ahora no tengo luz tres meses ya que no tengo luz para comer también tengo que tengo que hacer mérito por aquí y por acá de repente me pongo el día domí martes o cosas así me pongo aquí afuera vender cualquier cosa para poder tener porque yo gano 150 mil pesos y con esos 150 tengo que pagar 50 mil pesos de arriendo y con lo demás tengo que hay que comprar gas hay que comprar una piel de cosas más tengo que atinar con mi nieta también. Frente a las responsabilidades o riesgos que corre como autoridad el Edil fue enfático en expresar que era necesario tomar una decisión al respecto y apenas se le dio la posibilidad de actuar lo hizo la instalación de estas viviendas de emergencias mejorada está a cargo de funcionarios municipales quienes en promedio tardan cinco días en su instalación y acondicionamiento quedando habilitadas para su uso inmediato la comisión regional de uso del borde costero aprobó la solicitud de la empresa minera Los Pelambres para acceder a una concesión marítima mayor en el sector Punta Chungo en la comuna de Los Vilos lo que permitirá instalar un sistema de captación de agua de mar y posteriormente desarrollar una planta desaladora y extraer el recurso para el desarrollo de los procesos de dicha minera y liberar las aguas del río Choapa para consumo humano y uso agrícola podríamos haber llegado a no tener agua en los embalses de la región sin embargo eso también genera un efecto en Los Vilos y es por eso que ha sido tan importante las conversaciones que han sostenido la empresa Minera Pelambre junto con la comunidad y el alcalde liderado por el alcalde Los Vilos y donde nosotros hemos actuado como gobierno como garantes de un proceso y mediadores de que logren alcanzar acuerdos y además se cumpla siempre con la normativa pero sin duda que tener un respaldo tan decidor tan definitivo por parte de la en esta etapa sobre todo yo creo que primero nos deja tranquilos y también nos deja comprometidos para proponer a la región a la provincia a la comuna Los Vilos en particular un proyecto que queremos que está bien pensado que está bien hecho y que también nos va a dar la oportunidad de hacer las cosas de una manera un poco distinta a la que hemos venido haciéndola El gobierno creó esta comisión regional producto de la creciente demanda por el uso del borde costero para múltiples y diversas actividades relacionadas con diferentes ámbitos del quehacer nacional y regional El sistema de captación de agua de mar incluido en el proyecto incluye una cañería submarina de mil milímetros de diámetro y un sistema de descarga de salmuera compuesto por una cañería de 800 milímetros de diámetro Este proyecto tiene una historia una historia larga que parte con una movilización en el Valle Alto de Salamanca por muchas semanas donde la comunidad y en general la provincia exigía a Minera Pelambre la instalación de una planta salinizadora por lo tanto yo en contra no podía votar pero no podía extraer esa historia porque creo que no puede ser que la comunidad se tenga que volcar a las calles para exigirle a una gran empresa que haga estos procesos y avance en estos temas tecnológicos que iba acá el uso del agua de mar para la minería es importante pero insisto creo que las cosas tienen que hacerse de otra forma y por eso quise dar una señal de no aprobación y de abstención más que nada para poner ese punto que creo que es necesario que lo aprendamos en la región y en la provincia por supuesto mi voto fue favorable escuchando los argumentos de la autoridad y de los propios residentes del sector en donde va a quedar emplazada esta planta entiéndase alcalde de los bilos y la propia federación de pescadores de esa comuna no podía votar en contrario porque esto viene esperamos que así sea viene a dejar un poco tranquila como lo dije en mi intervención el agua para riego consumo humano y de las comunidades de la misma comuna de los bilos si es necesario hacer más plantas desaladoras para que el recurso hídrico cada día más escaso realmente se le dé el uso que corresponde y no sea destinado a los procesos mineros no podría votar en contrario tras la votación el alcalde de los bilos Manuel Marcarián señaló que el municipio solidariza con las comunidades de Yapel y Salamanca que nos solicitaron la liberación de las aguas del valle y el uso del agua de mar para los procesos mineros la minera ha intervenido los bilos durante 16 años con el puerto de embarque de su material que sale también desde Salamanca tenemos el tranque relaje más grande de Sudamérica en Caimane nunca se había participado con la comunidad en estos procesos hoy tenemos la oportunidad a través de la instalación de esta planta desaladora que viene como resultado de las movilizaciones en el valle alto nosotros estamos siendo también solidarios con las comunidades de Yapel de Salamanca por donde pasa el río Choapa donde ellos manifestaban que la minera no podía ocupar más sus aguas y se plantea esto de la planta desaladora nosotros nunca se nos invitó a participar en estas mesas de negociación entre el gobierno la minera y la comunidad y nosotros ahora estamos siendo solidarios al instalar y a dar la aprobación para la instalación de esta planta la inversión de la minera para este proyecto supera los 30 millones de dólares mientras que el tiempo de construcción de la obra es de 12 meses la comisión nacional de riego realizó un llamado a los agricultores para presentar sus proyectos al concurso obras medianas nacional 2 de la ley 18.450 que dispone de 1.100 millones para obras de acumulación y conducción para así aprovechar el recurso hídrico disponible la convocatoria está destinada a bonificar proyectos entre 15.000 y 30.000 UF que benefician a organizaciones de usarios de aguas con proyectos de conducción acumulación y de arte con o sin telemetría estos fondos pueden postular todos los agricultores que tienen efectivamente que están bajo riego a través de estas organizaciones de regantes que hemos dicho estas organizaciones estamos hablando de organizaciones de todas las dimensiones de pequeños agricultores de medianos y de grandes agricultores porque son obras medianas de riego las obras son las medianas pero la dimensión de los agricultores pueden ser todo tipo de agricultores que están representados por estas organizaciones aquí es muy importante mencionar que en el caso de al ser organizaciones son obras todas son obras extra prediales por lo tanto benefician a un conjunto de muy grandes de agricultores de la región de las provincias de las localidades de distintos lugares de nuestra región por lo tanto son obras que son hasta 15.000 hasta 15.000 UF ¿cierto? perdón desde 15.000 UF son obras de gran impacto como por ejemplo podríamos hablar de sifones como por ejemplo podemos hablar de sistemas de conducción sistemas de acumulación mediano ya o sea no alcanza para un gran embalse pero sí para para tranques de acumulación y que son de uso de muchos agricultores podrán concursar las organizaciones de pequeños usuarios y los agricultores organizados que están bajo riego quienes podrán postular a obras civiles de conducción obras de acumulación y obras civiles de arte como sifones o con puertas pero que sin embargo nos permite tener un gran porcentaje de agua embalsada en nuestra región sobre el 44% vamos a llegar muy pronto al 50% que lo hace poder estimar varias temporadas dos o tres temporadas por lo menos aseguradas así como lo están haciendo pero eso no significa que la tendencia de nuestra región la hemos visto a través del tiempo lo más probable es que vaya hacia mayores condiciones de seguida de aridez y por lo tanto ir preparando esta región para que sea cada vez más eficiente en la acumulación la conducción y el uso eficiente del agua la distribución es lo que tenemos que hacer y así lo ha entendido nuestro ministerio y así también nos dicen todos los regantes que tenemos que aportar en ese sentido y este concurso apunta a eso y por eso somos la región con mayor cantidad de recursos a nivel nacional En este sentido el Ceremi de Agricultura Andrés Ciang llamó a los regantes de la región de Coquimbo a presentar sus proyectos a este concurso quienes quieran postular solo deben realizarlo en forma electrónica a través de la página www.cnr.gov.cl desde el 13 y hasta el 27 de julio Las autoridades están constantemente preocupadas sobre la congestión vehicular que se produce en las compañías y ante esto han propuesto nuevas medidas para solucionar este problema vamos a la pausa y a la vuelta le comentamos al respecto ¿Cómo están? Muy buenas tardes bienvenidos a la mañana FM OK la radio que escuchas más de 130.000 fans en Facebook señales en Arica Iquique Antofagasta Copiapó Coquimbo La Serena Quillota La Calera Los Andes San Felipe Félix Sole Eli tus voces tu música tu onda FM OK me haces tanto bien Lima Limón Restaurant todo el arte de la cocina internacional del Perú todo el arte de la cocina internacional del Perú Lima Limón Restaurant Balmaceda 5310 La Serena Krishna está a 37 kilómetros de su escuela Fabiola tiene que ir a sus controles a don Daniel lo separa un mar de su trabajo o más bien lo separaba porque hoy él está más unido a su trabajo Krishna a su escuela y Fabiola a su bienestar ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público Gobierno de Chile Cerca del 50% de la población de La Serena vive en el sector de las compañías es por esto que uno de los principales problemas que tiene este sector es la congestión vehicular que se produce allí ante esto las autoridades han propuesto nuevas medidas para solucionar este problema como la creación del nuevo puente o el enlace en la ruta 5-Nor ubicada al norte de La Serena las compañías es parte de la historia de la comuna y se ha transformado en un interesante sector para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el lecho del río Elqui con este aumento de viviendas ha surgido un importante desarrollo comercial por ello se buscan soluciones para generar conectividad y terminar con la congestión vehicular por ende hay que revisar bastante bien cuáles serían la ubicación de un futuro cuarto puente y por donde este también entraría su flujo ya sea viniendo o saliendo de La Serena por ende hacia las compañías también hay que revisar una suerte de par vial entendiendo que un cuarto puente nos permitiría hacer gestiones de tránsito no solamente nosotros sino con el apoyo de las direcciones de tránsito correspondientes tú sabes que las direcciones de tránsito son las que tienen la tuición sobre las calles los cambios de sentido de tránsito por ende se requieren también mayores coordinaciones con ellos para poder analizar cuáles serían en el caso de tener un cuarto puente del sector de las compañías de La Serena cuáles serían las calles que tenían que cambiar su sentido de tránsito con una población de 210.000 habitantes aproximadamente en La Serena las compañías albergan aproximadamente 50% de la población total de la comuna por ello está la necesidad de buscar soluciones que la integren a la comuna pero sin generar problemas viales debido a que junto al aumento de la población crece también el parque automotriz bueno hoy día la viabilidad no solamente las compañías en todas partes está tremendamente complicada por la cantidad de vehículos que tenemos pero se están tomando medidas de mitigación que si bien no resuelven el problema si ayuda mucho a que se descongestione o que tengamos vías un poquito más rápidas de hecho en el puente Zorrilla se hicieron dos bypass que ahí permiten el flujo mucho más rápido uno hacia el sector viniendo de las compañías y el otro saliendo de Islona hacia la Villa del Romero y quizás hasta el Valle de Elqui entonces estamos dándole priorización a ese tipo de medidas de mitigación tenemos ya el cuarto puente de las compañías con estudio de prefactibilidad lo que ya es importante porque se empezó primero parecía un sueño y bueno yo lo conversé con el ministro apenas ingresé al municipio y un compromiso y ya ese estudio está licitado debido a esta problemática es que tantas autoridades municipales y de transporte han tomado nuevas medidas y nuevos proyectos que permitan descongestionar el sector como lo es el proyecto de instalaciones de servicios públicos en las compañías así también con el nuevo puente que uniría el centro de la serena con las compañías y el enlace de la ruta 5 ya en funcionamiento que aporta en solucionar este problema en la región de Coquimbo se llevó a cabo la triatlón Coquimbo UC 2016 apoyada por el club deportivo Universidad Católica según sus organizadores quisieron realizar una fiesta del deporte donde tanto los deportistas como los habitantes de la ciudad pudieran disfrutar de una jornada en torno a esta disciplina y hacer de esta prueba en el año 2017 un evento que sea parte del calendario internacional la carrera contó con tres modalidades la primera modalidad de 1900 metros de nado 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote la segunda modalidad de posta contó con tres participantes uno para cada especialidad y la tercera modalidad contó con 1400 metros de nado 67 kilómetros de ciclismo y 15 de trote los organizadores señalaron que la productora de este evento ya había realizado eventos en la ciudad y que este fue un desafío para entregar la calidad que merece la ciudad de Coquimbo además destacaron el aporte que este tipo de eventos trae la ciudad como lo son los beneficios económicos reflejados en turismo alojamiento y alimentación El Choa y Seasa emitieron una alerta temprana preventiva ya que se espera que durante estos días hayan vientos fuertes marejadas y nevadas en la cordillera lo invitamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo para mañana Música Lo invitamos a seguir informándose sobre los beneficios que trae utilizar la bicicleta como medio de transporte Música En las transitadas calles es cada día más común encontrarnos con gente que utiliza la bicicleta para desplazarse hacia sus trabajos lugares de estudio o a manera de recreación es por ello que la ley de tránsito de Chile a través de su decreto 116 establece que toda persona que conduzca una bicicleta por la vía pública estará sujeta a las disposiciones generales de esta ley y a las normas aplicables a los conductores de vehículos excepto a las disposiciones que por su propia y especial naturaleza no le fueran compatibles por todo ello queremos darle a conocer las normativas que establece la ley a fin de realizar sus desplazamientos con seguridad quien conduzca una bicicleta deberá ir sentado ahorcajadas en posición hacia adelante y manteniendo ambas manos asidas al manubrio toda bicicleta que transite por las calzadas de las vías públicas deberá estar provista a lo menos de un sistema de frenos ya sea de pie o de mano que accione sobre la rueda trasera o delantera toda bicicleta deberá estar provista de un foco que permita proyectar luz frontal y otro de luz roja en la parte trasera toda bicicleta deberá estar equipada con placas plásticas o huenchas reflectantes en los bordes anteriores y posteriores de cada pedal asimismo estas se ubicarán en las horquillas delantera y trasera o en forma de arco circular en los rayos de cada rueda en la horquilla delantera no podrá colocarse material reflectante de colores rojo o anaranjado desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran los conductores de bicicletas que transiten por una vía pública deberán portar un chaleco arnés o cinturón de bandolera reflectante asimismo se debe utilizar siempre un casco protector a fin de prevenir posibles lesiones en la cabeza en caso de accidente respete siempre las normativas establecidas para su seguridad por la ley de tránsito bueno esta ha sido la información que hemos preparado en nuestro noticiero central los invitamos a que se quede junto a nosotros en nuestra programación habitual le damos gracias por su compañía mi nombre es Victoria Zárate y esto fue Más Noticias Más Noticias